Y sin importar que se tengan fracciones, siempre y cuando el binomio sea de grado 1, entonces la regla de Ruffini nos sigue funcionando. Observamos que el polinomio es de grado 3, así que en nuestra tabla vamos a empezar con la primera columna, el grado mayor es 3, y sin importar que se tengan otros términos de grados menores, vamos a continuar con x a la 2, x a la 1 y x a la 0. Debajo de x a la 3 tenemos que está multiplicada por un 1, para x a la 2 no está presente el término, así que 0, x a la 1 no está presente el término, y tenemos una constante que es menos 1 entre 27. Se analiza el divisor como x a la menos 1 tercio igual a 0, es decir, x tiene que valer, en este caso, más 1 tercio. Este valor es el que se coloca en esta parte del análisis o regla de Ruffini. Una vez que ya tengo todo esto, bajo entonces el primer número a la izquierda, definiendo bien su signo para multiplicar a 1 tercio positivo, y en este caso a 1 positivo. Más por más es más, luego 1 por 1 tercio es 1 tercio. Después realizo la simplificación, 0 más 1 tercio queda más 1 tercio. Multiplicando más por más es más, lo coloco en este espacio. 1 tercio por 1 tercio, hay que recordar que las fracciones se multiplican de forma directa, 1 por 1 es 1 y 3 por 3 es 9. Así que este resultado lo coloco en esta parte. Realizando la simplificación, 0 más 1 noveno queda 1 noveno. Y finalmente, más por más es más, 1 tercio por 1 noveno es igual a 1 entre 27. Y como se tiene el mismo valor pero con signo contrario, al simplificarlo se obtiene un residuo igual a 0. Son los coeficientes de x a la 0, x a la 1 y x a la 2. Es decir, el cociente de la división es igual a 1 por x al cuadrado, o simplemente x al cuadrado, más 1 tercio de x, y finalmente tenemos a 1 noveno. También podemos interpretarla como x al cuadrado, más x entre 3, más 1 noveno. Ambas representaciones son correctas.